Cuando nos peleamos Los cuerpos temblando, la cama está ardiendo Cuando discutimos por todo y por nada Siento que a mi vida se la lleva la patrulla Son vos masoquistas, no nos podemos dejar Ya no digo nada porque yo sé que a la cama la vamos a incendiar Los cuerpos sudando, la cama temblando No te enojes, yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero No te enojes, 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 yo te quiero